Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de todas las iglesias, eso nos puede ocurrir generalmente en otro ambiente de fútbol, de colegios, ¿por qué?, porque falta cultura bíblica, lo que ponemos es que es resultado, de que la Biblia no sirve para rescatar, la Biblia incluso es violenta, no, la Biblia es pacifista, y la Biblia está lleno de principios de fraternidad, de amor y de tolerancia, porque no lo quieren hacer, porque acá está Cristo, ¿qué parte de interpretar que antes del plano Mejía le otra, la mato en el virus, qué parte de interpretar, el corazón del problema, no la palabra? Si es hayır, pues no tengo estas PROFESSOR, eso no sea нельзя, es decir quiero que incluso hay que pagar la libertad, y que es mucho mejor, tenía muchaøm totalidad que no es funciono, es decir, lo que es que tenemos Äraro de H Kemba, de Olajit, de Olajit, de iOS, que no es cualquiera?, ¿y no sería Germany esa? Pri actuación del gran de relational de criminales, no sería cualquier otro de juegos que nos saca el político. Sí, sí, sí,deme que chara de nosotros, porque aquí estamos内ните asociación y eso es como los거든요os políticos y capitales, ¿Cuál es la pregunta futura? ¿Alguna pregunta futura? ¿Alguna pregunta futura? ¿Alguna pregunta futura? Todo lo que ha pasado, pero no hay que ver en tu vida ni de eso, lo que tú me estás buscando y yo he tomado con el corazón de la obra. Y quieres tener que soltar algo así. Y quieres en el fondo, y quieres tener que desviar. Y tienes que decir con ustedes un respecto de ellos no lo sé. De eso se te hace dar. No funciona que en los colegios, no todos, en general, aún llamándose cristianos, nos está realmente enseñando la vida de una manera realmente puntual, clara. Y como problemas no morales, hay mucha religiosidad, pero no hay como se diga la palabra de los mismos morales, la región en los colegios, la región en los colegios, es totalmente, totalmente, no para ser una persona, no, bueno para ser una persona, pero para poder reconciliarte con Dios y que sea un hombre con Dios, y que sea un hombre con Dios, y que sea un hombre con Dios. Pero el que intuição que tiene es el que no se va a dar en cuenta por ellos. En el que lo que ha hecho es que hay un producto que es tan importante en los ingenieros que es muy difícil de hacer al final de las personas. Pero si los tienen que tener en cuenta, nosotros no les tienen que tenercuentros de los trabajos. Pero, ¿por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.